Te Ríes o Te Ríes TV Show Aquí le tenemos a una gente muy importante Pero muy muy importante Con ustedes le tenemos hoy A Bo Mali Es una gente muy heavy Que le va a hacer una entrevista Y Mister Bo Mali ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Estoy haciendo bien, hermano Sabes, estar en la República Dominicana Y ustedes han escuchado a mí Es muy rápido Porque tú vas muy rápido Entonces, el inglés mío ¿Qué significa rápido? Rápido, rápido, rápido Oh, rápido, rápido Sí, sí Yo hablo un poquito de español Y yo estoy muy encantado Con ustedes que oyen mi música Reggae music Reggae music Sí, reggae music Muy buena, muy buena su música Me fascina en todo el mundo Tú tienes muchos fanáticos Y poquito, poquito, poquito al paso Y poquito al paso No hablo mucho español Yugo, 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 slowly Y que, we, nosotros Mucho fanático a ti Fanático 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 Oh, fans Ok, ok Nice, good, good Bombo class Y nosotros Siempre Tú tienes una canción muy pegada Que se llama One Love One Love Oh, that's my song That's my song One Love Yes One Love One Love One Love Ok Y dime Y dime ¿Cuál es el nuevo proyecto? The new Proyecto Huh? New proyecto New project Oh, my new project New project Yes, I'm, 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 I'm coming with a second Ah, dime a lo que él dice ahí New project, nuevo proyecto I'm coming with, um, um, some new project that, um, gonna come out in 2000 Me está dejando igualito 2001 Slowly Slowly Si Oh, speak to you slowly Si Oh, ah, el progeto El progeto El progeto El progeto El progeto El progeto Hey, what's What's going on? Why are you guys laughing? El mamógrafo El, el, el camarógrafo Yeah Le gusta reírse Ok Reírse Oh, I think you guys laughing after me, man Huh? I think you guys are laughing after me You reír Si Para mí No, no, no Ok Bombo class No In Jamaica Mi Ay coño Si, mira, los amasquinos son un azaroso Yeah Mi, mi, mi marihuana Mario Eh, mi, te tengo una sorpresa Oh, sorprise What, what this guy? Hey Esto decimos en Dominican Republic Hookah 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 Si tu Oh, this hookah Hookah Oh, let's see Bombocla Man, nice Good Good, man Good Good Si Bueno, ¿verdad? Marihuana en la calle, no sé por qué te puedes ver Ok, mamá, para que no te me ajume Ok Y te me endrogue aquí en el estudio y después... ¿Qué es Juan Picha? Juan Picha Juan Poto Juan Poto Si, así cuando él lleve eso para allá, para aquel lado Mi amigo y... ¿Qué es su nombre? Juca Mi amigo y Juca Sí, tu frenguel es Juca No Juca 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 No Juca No, Juca ¿Me entendés? No, no ¿Qué es lo que me resulta? No, Olé No, no, no me gusta... Es su nombre, eh ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿De eso? ¿Qué significa? a dios no te me protege protección protección dios dios protección implica mucho dicho dios protección mucho y un gawán y un igual y agua dice uno solo dios no protege uno no bueno voy mucho ya no sólo una mujer y una buena esa rara que yo hace es cool y en un documento y como están dos hijos yo son y son y son y son y son y son y baby bambino o bambino y hoy or anybody me mami bambinos si oh they're alright yeah they're alright yeah they're alright they're good they're puma mucha marihuana they're smoking yeah when when two three meses my bambino me puma marihuana wow and and it's good yeah nice yeah yeah okay so ¿Como eres una mujer? ¿Tu esposa? ¿Mi esposa? Sí ¿Mi esposa? Sí ¿No tienes una esposa? ¿No? No ¿Por qué? Yo tengo muchas mujeres Yo tengo muchas mujeres Oh, tú tienes muchas mujeres No, yo tengo muchas mujeres ¿Tú tienes niñas? Sí Pero un violador No ¿Qué? ¿Qué? Bambina En Santo Domingo aquí En la pública dominicana Preso Oh, preso ¿Qué significa preso? Preso Alguien me traduja por favor Que yo no puedo vivir así Mira, preso es Jill, Jill, Jill Prisión 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 Sí Prisión, ok One moment, one more Hello Good morning Bomboclap, man What's up Min Dominican Republic, man Yeah Yeah Plenty of nice lady, man No, but don't die Bomboclap in this street I'm gonna smoke and dry right now, man Yeah 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 Bomboclap, man ¿Qué cosa? Esto lo voy a usar como bufanda Bomboclap 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 Ok, ok, ok Sorry, sorry, sorry Perdón, perdón Ok Y... 1988 98 98 ¿Cómo usamos? Tú me dijiste que en el 2000 por ahí va a salir tu proyecto, ¿verdad? Proyecto, ya Proyecto Sí Proyecto No Wait, why you guys laughing, man I don't like this shit Bomboclap, man I don't like this camera, 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 man, man What's up, man What's up, man No, no worry, no worry No worry Ok No what? No worry Coolie Coolie No me, hey In Jamaica we came out for fun, you know Bomboclap Un momento No hey I don't like this, wait No, don't like this camera No, no Hello Sí Yeah Ok 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 Sí, me estaba llamando porque a mí me llaman todos esos famosos para entrevista Me llamó Snoop Dogg Snoopy Dokey Dokey Snoopy Dokey Snoopy Dogg Domingo? No, me llama ahora, ahora, no, si, viene, he come, no come, he viene, yeah, he come, él viene aquí, no come, él no va a comer, él viene aquí, ok, sí, él come aquí, ok, Next week, Next week, next week, I don't like next week, man, I don't like next week, no, next week, la semana que viene, next week, oh, next week, si, él, él viene, or next week, no, next week, es lo que sea, all right, all right, él viene acá, al estudio, a una entrevista, this is a studio, si, una entrevista, this is a studio, si, oh, Oh, esto es como un estudio, ¿eh? Ok, ¿sabes lo que estoy diciendo? Ya. Estudio y hay diferentes estudios, diferentes estudios. Diferente. Entonces, este estudio no es grabación, no es hablación. Oh, alright. Este es un estudio de hablar. Si, de entrevita. Este es un estudio de entrevista. Si, de entrevista. Entrevista. Si, entrevista. ¿Enterrita con la señorita? No, enterrita, no entrevista. ¿Enterrita? Ander, diablo. Toma, date, date, date la juca ahí. Ya, ya. Juan. Coño. A ver si se me muere, se marea. Te lo atrasco aquí mismo. Bombocrat, this shit is good, man. Vamos a subirle más el volumen, para que se me ahogue. Un teléfono bacanísimo. ¿Tú sabes esos teléfonos de este año? Son bacanísimos. En el 1998. Mira ese teléfono. Todo eso más que no me da como una gana. Ya, pero yo como ese en la mano. Eh. Eh. Hey, you know, you know, señorita. You know, señorita. In the Dominican Republic, I want to be a señorita, man. Tú quieras eso después de la entrevista. Hablamos. Esto es aparte. Aparte. You know? Aparte de esto. Después hablamos aparte. All right. Y te busco todo lo que tú quieras porque todo es Bomali. Bomali se consigue lo que él quiera. What? ¿Tú no es Bomali? What? ¿You Bomali? Yeah, me Bomali You señorita plenty, señorita You know? So... Bomali, dime de esos tatuajes What? Tatuajes Oh, tattoos Oh, this is some tattoos that I made in Miami, you know But, um... This is some beautiful tattoos that, um... Is... Good for my skin, you know Right Yo entiendo What's lucky? Slucky? No, I'm not lucky because... No, no, no Um... Eh, 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 slow Slucky, conyo, slow Oh, this is not hard, this is pain, man Not slow, man No, I'm not lucky because... No, I'm not lucky because... No, no, no Listen to me Yeah Listen to me Uh-huh Me tell you Uh-huh Habla... Slucky Oh, you... Speaking to me... And... A me is... A lucky man What is wrong with you, man? Eso mimo, exactamente You're lucky I'm lucky? Si, que hable slow, hace mimo Oh, slow... Oh, you and me... Habla... poquito Al paso Claro, que hable el paso Pues si tu me entiendes No me van a coger tanta lucha, muchacho el diablo What? Eso mimo Diablo, diablo I understand, diablo, man Diablo Bombo class Don't play with me, man Oye, diablo Es señorita bonita Señorita bonita En San Domingo Oye, señorita bonita Que decimos diablo Linwan, señorita bonita Ok Te puede entrevistar Tú me busca lo mío Yo te busco lo tuyo What? Eh, eh... So... Háblame... De... 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 Algo que yo no sepa de ti, dime You don't understand? Coño, yo te voy mal... Yo hablo el más peor en el mundo Mira... Speak... Speaky? Speak? Si, eh... eh... Speaky Sometimes you don't know Speaky? Speaky? Si Sometimes you don't know? Si Oh, you want me to speak something about me? Eh? You want me to speak? You want me to speak? You want me to speak? You want me to speak for you? For you? For you? Algo? De me? Eso que yo digo con madre Está aprendiendo... Está aprendiendo más rápido que yo el español Si, eso mismo Habla algo de ti que yo no sepa Habla algo de mí Si, eso me entiende Oh, mi, eh... Yo, eh... Estudié un poquito de español En Cuba Mi estaba con Fidel Si Mi Fidel Rolaba un par de tabaco juntos Y nosotros fumamos y arrebatamos Eh, ah... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer... Yo voy a hacer unas cuantas donaciones en Santo Domingo A las iglesias Y a los... Eh... A las escuelas Eso está muy bien por ti Voy a mandarle a las escuelas para los niños Trescientos sacos de marihuana ¡Wua! ¡El diablo! ¡Marihuana! Pues lo que... ¿Matar de normales? No, marihuana para que hagan té Le den té con galleteta ¿Es good? ¿Y el good? Marihuana es good en... ¿Te? 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 ¿Uno te? ¿Te? ¿Te? Te? ¿Te? ¿No le de? ¿El? ¿Quieres fumar la? ¿No escito? ¿Oye, acá hipotea modestia Después de entrevista A mí, Tienes dijiste De marihuana ¿No? Sí ¿Tienes знать ¿Lo que? Uu sia Uu uull ¿Qué es que tú llevas del diablo? Un camión, de lo... ¡pam! ¿Oye, un camión lleno de marihuana? ¿Oye, un camión lleno de marihuana? Eso mismo. Plenty. ¿Ya? ¿Uno lleno de marihuana? Si, ¿yo lleno de marihuana? No, yo no lleno de marihuana. Yo no uso esta vaina ni matado. Oye, yo no uso eso. Un camión de marihuana. ¿Me entiendes en el patio? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? No. No comprendo. Cuando este tiempo nunca conveni. Mira, un camión. ¡Choc! ¡Choc! Si, ¡Choc! ¿Cómo le lleno de puli? Fully, sí. ¡Fully marihuana! Fúntate de marihuana. En el vacío. Ok, no problem. Next, next month, me sing one. Full of marijuana for you. Pero, eh, eh, eso es el pulso. ¿Ah? Entrenación. Con amistad. Tú y yo. A lo mejor. Me and you only. O you don't want me to call nobody. Nobody amistad. Ok. No problem. No problem. A mi, oye, mira. A mi no me gusta la marihuana. Y cualquier gente que yo vea fumando marihuana, yo se las levanto de la mano. You got bambinos? Si. You give bambinos marihuana? No. Imposible. Me no quiero marihuana, eh. Yes. Me give bambinos. Pinch marihuana. Oh, you give bambinos now. Pinch marihuana. Si. You give marihuana. Eso. Bombocla. Bless up. One loop. One loop. One loop. One loop. One loop. Let's get together and... Smoke all right. Da 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 da. Bueno, pues yo te saben... Um, can I have a picture man? Um, can I have a picture with you? Sure. Can I have a picture with you? Oh, no. 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 No.